Bueno, Zoe Navarra está en el lugar del accidente con toda la información. Zoe, ¿cómo se produjo este dramático hecho? Buenas noches. Así es, buenas noches, Abel Priscila. Como ustedes lo mencionan, la tristeza ha inundado a toda esta comunidad. Hace pocos minutos han abierto las calles donde ya personas vinieron a dejar algunas flores, como ven a mis espaldas, en memoria de esta pequeña que, como ustedes lo mencionaban, al tratar de cruzar esta intersección de la Pacific Coast Highway, fue atropellada por un autobús. Este 5 de mayo se volvió gris para otra familia, al enterarse que su pequeña había perdido la vida durante un trágico accidente. Un autobús estaba manejando sur, en la calle Pacific Coast Highway, y el autobús tenía una luz verde, y en un momento la niña que estaba en la bicicleta sur cruzó la calle con su bica, pero cuando cruzó, cruzó mucho en la calle, y es cuando el autobús, ahorita no sabemos si el frente o atrás del autobús que le pegó. Hasta el momento se manejan varias versiones de lo sucedido, pero se cree que la pequeña habría perdido el control de su bicicleta y chocado por la parte de atrás del autobús. Se sabe que la conductora de este autobús se dio cuenta de lo sucedido al escuchar varios gritos de los pasajeros que iban al interior de este, ya que ella no se había percatado. Ella se quedó en la escena y cooperó con la policía. Se sabe también extraoficialmente por unas amigas de la pequeña quienes se acercaron esta noche y que no quisieron salir en cámara, que ella es identificada como Kiara Smith, de 13 años, quien vivía cerca de esta área. Compañeros. Vaya tragedia, Zoe, pero bueno, queremos saber la condición de la amiga que la acompañaba. ¿Se tiene esta información? Sí, Priscila. Se sabe que esta otra niña estaba en otra bicicleta y después de ver el terrible accidente de su amiga y presenciarlo todo con sus propios ojos, fue impactada por la impresión y fue transferida hacia un hospital local, pero no por heridas graves, sino por el shock que ella se llevó al observar todo lo que sucedió, pero ella se encuentra en condición estable y no tuvo ningún percance. Este es todo mi reporte desde Redondo Beach. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Zoe, por la información.